Y todas las flores que salen a empujar los amores y despiertan mis ilusiones Dicen que vendrán si voy a esperarte con el alma llena de empeños Y el sabor que tienen los sueños que pude alcanzar Si este es el camino que traste contigo no mires atrás Que hay que continuar con el mar Tantas veces me he perdido Dentro de tus ojos me he vuelto a levantar Y tantas veces me he caído Con tu mano yo me vuelvo a levantar Y tú me apareces como la luna nueva que crece Y aquello que he dormido parece hoy vuelve a despertar Y voy a escribirte una canción de brazos abiertos De corazones esperanzados para poder cantar Si esta es nuestra suerte me alegro de verte Y volvamos a empezar la historia una vez más Tantas veces me he perdido Dentro de tus ojos me he vuelto a levantar Y tantas veces me he caído Y con tu mano yo me vuelvo a levantar Y con tu mano yo me vuelvo a levantar Y con tu mano yo me vuelvo a levantar Y con tu mano yo me vuelvo a levantar Y con tu mano yo me vuelvo a levantar Y con tu mano yo me vuelvo a levantar Y con tu mano yo me vuelvo a levantar Y con tu mano yo me vuelvo a levantar Y tantas veces me he caído, tantas veces me he perdido, tantas veces me he caído y con tu mano yo me vuelvo a levantar. Gracias por ver el video.